Música Como lágrimas caídas, una rosa ya sin vida, eres tú Una voz que se oye lejos, una oración sin verbo, eres tú Como un dolor que ha pasado, un papel que se ha quemado, eres tú Todo lo que fue tan mío y yo quedé destruido, eres tú Quien un día se marchó y el adiós no me dejó, eres tú Eres la misma persona que conocí en aquella zona, eres tú Quien un día me quitó todo aquello que me dio, eres tú Todo lo que fue tan mío y yo quedé destruido, eres tú Eres tú, eres tú, el árbol que se ha secado, que las huellas ha delgado, así eres tú Eres tú, una rosa marchitada que no retoña por nada, así eres tú Música Quien un día me quitó todo aquello que me dio, eres tú Todo lo que fue tan mío y yo quedé destruido, eres tú Eres tú, eres tú, el árbol que se ha secado, que las huellas ha delgado, así eres tú Eres tú, una rosa marchitada que no retoña por nada, así eres tú Con elegancia Con elegancia Con elegancia Con elegancia Y yo quedé fuertes Aquí casi Con elegancia Muy pie Y tú Así eres tú, amor, así eres tú Así eres tú, amor, así eres tú ¡Así eres tú, amor!